¿Y no escuchó lo que decían? No, al entrar disimularon. Qué bueno, papito y Junior discutiendo. ¿No le preguntó a Quintero por qué discutían? Sí, sí le pregunté, pero no me quiso contestar. Me dijo que eran riñas habituales entre padres e hijos. Ya me imagino el tema de la discusión. A Quintero le debe haber salido a cuerno quemado que yo me reuniera con el muchacho. ¿Conoce usted por casualidad a la máxima divide y vencerás? Sí. Pues bueno, es que yo creo que un padre tiene que confiar 100% en su hijo si quiere que maneje los negocios. Yo creo que Quintero confía plenamente en su hijo. Pues quizás se lleve una sorpresita. ¿Por qué? Porque ya yo le agarré la caída a ese muchacho. Es joven, es avispado. Tiene ganas de trabajar y hacer platica. El propio coctel esperando ser mezclado. Eh, perdón. Sí, Fernando, dime. Maica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te pillo bien? En el despacho de un cliente que quiere invertir en arte. Y, no sé, ¿te queda mucho? ¿Te podrás escapar pronto? No sé. Pues no lo sé. ¿Por? Bueno, no sé, me gustaría quedar contigo, invitarte a cenar y, no sé, en fin, si la noche se alarga, pues ya veremos. No voy a poder, Fernando. Es un hueso duro de roer y me temo que la reunión se va a alargar. No estarás hablando así delante del cliente, ¿no? Eh, no me he salido del despacho para hablar contigo. Ah. Bueno, y... ¿De verdad no puedo hacer nada para convencerte, hacer que cambies de opinión? No puedo, de verdad. Vaya. ¿Qué le vamos a hacer? El trabajo es lo primero. Eh, bueno. ¿Te parece bien si quedamos mañana? Sí, claro, mañana mejor. Pues, te veo mañana, cariño. Un beso, Fernando. ¿Qué pasó? Necesitaba mucha intimidad para hablar con él. Bueno, es que no... no me sentía muy cómoda. ¿Qué le dijo? ¿Quería quedar con usted? Sí, me proponía pasar la noche juntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quedaron? ¿No ve que mientras más tiempo juntos, más se va a abrir, más cosas le va a contar? Ya se lo dije ayer, pero quiero insistir, señor Somoza. ¿Hasta cuándo voy a tener que mantener esta relación? Y ya yo se lo dije y se lo voy a repetir, el tiempo que sea necesario. Es que no me siento muy cómoda ejecutando este encargo. ¿Qué será? ¿Que se está enamorando de Quintero? No, para nada. Nunca me enamoraría de un hombre de su calaña. Bueno, espero que eso sea verdad, porque si no, entonces íbamos a tener un problemita. ¿Qué problema? El amor, que es un veneno para los negocios. Seguro que no siente nada por él. No, 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 para nada. Lo que pasa es que una cosa es lo que tuve que hacer con el fiscal Restrepo y otra muy diferente tener que fingir que ama a Fernando. Pues fíjese que lo lamento mucho por usted porque va a tener que seguir fingiendo que lo ama. Solo le pido que ponga un límite. Mire, señorita, esto va a durar el tiempo que a mí me dé la gana que dure, ¿sabe? Y si molesta, pues se molestó. Y se siente incómoda. Imagínese lo incómoda que se va a sentir su hermana en la cárcel cuando le quite mi protección. Como le pase algo a Sandra, le juro que... ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? Esto queda en sus manos. De usted depende si quiere seguir siendo el bizcochito de Quintero o no. Mucha obediente. Ahora escuche bien algo que le voy a decir porque... aquí le tengo otro encargo. Y este sí corre con prisa, ¿sabe? Aquí le dejo esto. Yo necesito que aquí me guarde todos los archivos clasificados del ordenador personal de Quintero. ¿Qué pasa? ¿No se siente capacitada en hacer eso? Los tendrá. No se preocupe. ¿Algo más? Nada más, preciosa. Buenas noches. Con razón es que Quintero está tan prendado de usted. No se preocupe. CC por Antarctica Films Argentina